Bueno, te cuento que la peña Juan Romero, como ustedes saben, compite Juan en el TC del Sudoeste, ha hecho locro para este 25 de mayo. Quedan 30 porciones, nos decían recién, hace un ratito. Aquellos que quieran, las pueden pedir al 2920-4192-93, repito, 2920-4192-93. La llevan a domicilio y tan solo cuesta 800 pesos. Es para darle una mano, repito, a Juan Romero, que compite en el TC del Sudoeste, y esto lo organiza la peña que está trabajando con él. Locro, solo quedan 30 porciones, 800 pesos la porción. Te la llevan a domicilio, comunicate con el 2920-4192-93 y le das una mano a Juan Romero y te comes el mejor de los locros porque está exquisito, hecho con la mejor calidad.